aquí pinta por allá estrada le envía y toca ahora es sánchez en esa aparición primero estaba el toque robinson a ponsa a ponsa que se suma intentar impactar con pierna derecha arranca tira la tiene renato tira busca ponsa ponsa porque el cual quiere que puede ser fatal una por la derecha ahora con ochoa la pelota deriva en el centro para roberto velar en el borde de la misma se va adelantando tomando posiciones atrás alexis pérez vete abajo al marco y muchos sus detalles que vieron apoyar a equipa espacios está su estado en cartagena con trabajo por cero gordo con el barranquillo se no tiene con harlan prefieren al búfalo o velari lewis pelota de gol para ponsa por el primero al medio bien abierto por izquierda y harlan bien abierto por derecha corroborando lo que usted menciona carlos de seguir taponando los dos extremos de nacional cristia ponza en gambeta barremate vio james sánchez que buena pelota para hernández sigue ahí a ponsa para goles de quiñones quiere empate julio el pelota cruzada ponza ponza por el empate uy como salvó hernández es tranquilo que viva que estaba tocando la pelota a ver a ponsa ya cambió la posición ahí donde aparecía en el inicio el remate que se va y el arqueatolos el nariciense con piernas urda huila y para hernández quer y lazar sobre lo que va a ser que le digo la pelota la va buscando ahora júnior otra vez vendrá 10 minutos y un poco más para ganarlo el tiburón el toque de gutierrez pelota larga para aposar por el empate aposar por el empate aposar por el empate por el empate arriba está y tome bola la dirección de área o la sensibilización lo que la marca don ramón y quita el estérico minuto 42 es tiempo de descanso colchones comodísimos porque hasta aquí jaguares estaba haciendo un trabajo muy interesante y ya le había lanzado dos avisos a júnior en el tercero le terminan marcando le preguntaba rene lo del perfil izquierdo de correa por lo de la pifia de bucaramanga real bucaramanga frente a cocutaniza 7 45 de la noche se viene júnior el ataque por la derecha buscando a kevin londoño ahí sobre la raya la aguanta la lleva la conduce como se la lleva le cuento que es el segundo gol que convierte el paraguayo o velar 31 años en este campeonato colombiano y lo celebró a rabiar el técnico alberto gameda a la carga robinson la posada línea de la construcción y lewis ahora pico transporte y perfil avián como la pizza y la descarga rápidamente a posar a funda a mente y yo saca la pelota para gancho y al medio robinson la ponzá en cara hacia el medio y apura y por izquierda vélez alexis línea de fondo es bueno es eso, el adversario balanzó, se perdió emocionalmente, tienes que decidir el juego mira el aponzá, un buen jugador, tiene velocidad el jugador registrado este 0-0 después de hoy la Sport TV ha mostrado un minuto del final, la reposición por esta acción le marcó la amarilla la iluminación, evidentemente tienen que cerrar su escenario en Boyacá, lo saben, trabajan bien, pelota cruzada Aponzá, en cara a Robinson, va Junior por el empate pelota larga para el Pajaro, Loco González, viene Johnny, Lidia de fondo Aponzá, avanza Aponzá, se viene Suyana, Aponzá, 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 Aponzá y el rebote que viene Coquiñones tocó para Aponzá, avanza Aponzá buscaba a volar, sigue Aponzá, atención Aponzá, Aponzá, Falcos pero están que la meten, están que la meten ella al ángulo interrumpió primero el defensor, Juan Camilo Angulo, le queda Aponzá, la busca Aponzá, se le lleva Aponzá Alexis Pérez, el toque para Robinson Aponzá, a ver si en cara, si se re para este partido, frente a Ecuador, dando la explicación, ya cada cual tiene su criterio pon solo con tu placa y llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para ti se llenó de delanteros juniors se llenó de delanteros juniors, ¿no? el balón de Arrangel, avanza el equipo, barranquillero Robinson Aponzá, Aponzá que superaba Amago de nuevo llegará para pegarle y la grá próxima arquibancada apontar el apoyo, se la devolvieron a Aponzá, arranca con todo Robinson, miren como la deja dentro, después en el camino Anicula, de cerca del colina, por eso la descarga, hacia la punta, que viene manejando en esa incursión, el conjunto colombiano, Aponzá Estrada, viene el centro, Arlan que la ubica ahí para el cabezazo que intentaba Avila, va a ganar Sanchez, línea de pase ahora, para Aponzá, fuerza pura, Robinson, al medio para Tolosa por qué no Aponzá, y quién lo hace para el Huila, la pelota de gancho, Aponzá para Valderrama, el pibe, el Didi, en fin, Robinson Aponzá